Veo niños por las calles pidiendo pan, ancianos marginados y olvidados, bendigos de justicia y de paz, clamando al cielo por un día de alegría. Veo hombres y mujeres que luchando están, porque el hambre y la miseria los agobia. Buenas hermanos y hermanas, hoy celebramos San Pablo VI, que es el nombre que se eligió para titular el Seminario de Doctrina Social de la Iglesia. Creo que hay un hilo conductor entre San Pablo VI y nuestro Papa Francisco, y tiene que ver con la convocatoria que Francisco hizo cuando se cumplieron 50 años de la publicación de la encíclica Popular Un Progreso. Francisco, en esa convocatoria al movimiento de trabajadores y a las organizaciones sindicales, nos llama a educar conciencia. Que es eso lo que se llevó adelante en este seminario tan lindo que pude compartir junto a ustedes. Me parece importante destacar cómo lo llevaron adelante. En una mesa redonda, donde todos aportaban, y no una persona iluminada con su saber iba a volcárselos a otras que no lo tenían. Les mando un abrazo muy fraterno. Felicidades. 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 Felicidades.